Omicron, nueva cepa del COVID-19, más agresivo. ¿Y qué ocurre? Que parece ser que el mundo y los mercados financieros se están hundiendo. ¿Pero es todo cierto o es solo ruido a corto plazo? Echemos un vistazo. El jueves pasado, una nueva variante del COVID-19, potencialmente más contagiosa y con múltiples mutaciones, ha sido detectada en Sudáfrica, que puede enfrentarse a una nueva ola pandémica, según informaron varios científicos. Hoy lunes, el gobierno marroquí ha suspendido desde la medianoche y durante dos semanas todos los vuelos procedentes del extranjero, para impedir la propagación de esta variante Omicron. Además, en Reino Unido se cree que la nueva variante surafricana es la más relevante hasta el momento y puede evadir las respuestas inmunes. ¿Cómo reaccionarán los mercados a esto? Las bolsas europeas retrocedieron, las acciones de Estados Unidos se están hundiendo, la persona al riesgo aumenta y los inversores tienen miedo. Las vacunas no funcionan y si Omicron viene a conquistarnos como esos molones Transformers. Tranquilo, porque siempre estamos igual y primero pongamos los pies en la Tierra. Vamos a ver qué está sucediendo realmente. Empecemos viendo qué dicen los expertos. La doctora María Van Gerhove, experta en epidemias, líder de la OMS, ha apuntado que todavía no se conoce mucho sobre esta nueva variante, ya que apenas hay menos de 100 secuencias genómicas completas disponibles. Así ha señalado que por el momento es pronto para saber la gravedad de la aparición de esta nueva cepa del virus y por ende tardaremos unas semanas en comprender qué impacto tiene esta variante. Vaya, que aún no sabemos nada y están los medios desinformando de que las vacunas no son eficaces. Nada vende más que la prensa catastrófica. Bueno, entremos a ver datos. Hasta ahora han sido detectados 22 casos, principalmente de jóvenes, según el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles. Sigamos. Marruecos lleva semanas en los niveles de contagio más bajos desde el inicio de la pandemia, con 116 casos y solamente un fallecido. Con estos datos uno se pregunta, ¿realmente es para tanto todo este ruido mediático? Parece que los mercados están reaccionando. Sin embargo, veamos cómo se están posicionando las grandes mentes de los mercados financieros. El experto Bill Ackman nos dice lo siguiente en su Twitter. Si vienes demasiado pronto para tener datos definitivos, los primeros datos reportados sugieren que el virus Omicron causa síntomas leves a moderados, menos severidad y más transmisible. Si esto resulta ser cierto, esto es alcista, no bajista para los mercados. Ruido, ruido y más ruido. Lo que está ocurriendo es que van a querer asustarte y hacerte salir de los mercados. Ten clara tu estrategia y síguela siempre. Épocas malas siempre van a existir, ruido siempre va a haber en los mercados financieros, malas noticias, pero respira, coge aire y pon tu mirada en el medio-largo plazo. Y olvídate del corto plazo. Seguro que así tendrás éxito en tus inversiones. En uno de los últimos posts publicados en Rankia sobre estas noticias catastróficas, el bloguero Tere Vitas nos dice que como decía Julio Iglesias, la vida sigue igual. Al final, si las vacunas no funcionan contra esta variante, se modificarán y seguiremos adelante. No debemos asustarnos y debemos seguir sin vender aún. Dicho todo esto, tengo que decirte que nosotros no somos expertos sanitarios. Pero esta situación ya la hemos visto en los últimos meses con nuevas cepas, una y otra vez. Veremos qué nos depara el futuro. Como siempre intentamos traerte la información más objetiva posible, ya que desgraciadamente en los medios de comunicación actuales parece que lo único importante sea asustar a la gente. Si quieres seguir informándote, no olvides suscribirte y dejarnos acompañarte a tomar las mejores decisiones financieras. Un saludo y cuídate, nos vemos pronto.